Cuéntame cómo te sientes después de un año de la cirugía. Bueno, pues digamos que el cambio fue muy drástico, me siento muy bien, o sea, la parte que quería mejorar, que digamos a nivel físico, que de pronto me hacía sentir un poco mal, la siento muy mejorada, me siento muy bien. ¿Qué le recomendarías a alguien que estuviera pensando en operarse la nariz? Sí, pues primero consulte al doctor, el doctor, digamos que a uno le habla primero, le comenta la situación y que si ya está decidido, que lo haga, o sea, que estoy muy contento con los resultados, o sea, que no se va a arrepentir de la cirugía. ¿Fue muy doloroso el proceso? No, más bien, o sea, tenía más susto que el dolor y me gustó mucho la recuperación, como dicen, tuvo muy buena mano el doctor y me siento contento. Bueno, muchas gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.